¡Hola jugones! ¿Qué tal estáis? Espero que muy bien. Bienvenidos aquí a la serie de Minecraft que voy a hacer y que madre mía, este es el primer capítulo y bueno, es la beta del mapa ABC, pero vamos a comenzar y comenzamos si no me equivoco, sí, cayendo, muriendo, porque estoy súper chetadito, ¿vale? Y ahora ya, ahora ya, sí, 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 esto está en máxima dificultad, está en difícil, genial, pues van a venir ya lo que vendría siendo, por cierto, claro, es que aquí hay un fallo, bueno, no, no hay ninguno, pero realmente deberían salir ya, ¿no? En fin, yo lo mío, holí, deberían salir, vale, vale, sí, 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 salen, 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 vale, ok, 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 uh, un cofre, genial, vamos a pillar todo, perfecto, 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 hola, Ponías por ahí, tío, vamos a pillar ya de paso el cofre, porque nos va a hacer importar, mierda, lol, 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 una trampa, tío, una, no me lo creo, una trampa, tío, una trampa, estamos muertos, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, empezamos bien, empezamos, empezamos estupendamente, me cago en panini, chaval, míralo, mira Kratos, ahí con toda la telaraña, eh, eh, y mira que soy el creador del mapa, eh, hombre, ya lo sabía, ya lo sabía, pero, a ver, es lo que a lo mejor haría un jugador, y un jugador avispado, pues, habría puesto ahí el cofre para poder guardar las cosas y no perderlas, porque si no tendría que empezar desde cero, aunque prácticamente, pues, tampoco sería, eh, demasiado complicado, ¿no, gente? En fin, reaparecemos, y, eh, esta vez vamos a acabar en otro sitio, y cuidadito, cuidadito con los que vengan, que de momento no viene, porque es de día, vale, ahí hay uno, ahí hay uno, Pablo, no te metas con nadie, eh, vamos por fin a realizar lo típico, ¿no? Lo que vendría siendo, pues, palos y una mesa de crafteo, y ahora con la mesa, ¿qué nos podemos hacer? Bueno, pues, vamos a ver, ¿qué nos hacemos aquí? ¿Qué nos hacemos aquí? Eh, podemos hacernos una espada para enfrentarnos a esos blaze, ¿no? ¿No creéis? Pues, yo estoy mejor por la labor de hacerme una palita, ¿por qué? Porque teniendo en cuenta que en este mapa, como veis, hay bastante nieve, dame pa' acá, ¿cómo sería? Uh, 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 oye, tú, ¿qué miras? ¿Tú qué miras? ¿Tú qué miras? ¿Tú qué miras? Eso, fuera de aquí, fuera, fuera, me lo estoy cargando, ¿no? Sí, 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 lo estoy dando, gente, por el sonido, vale, tampoco quiero desperdiciar mucho el tema de la, de la nieve, porque, a ver, hay nieve, sí, uh, vale, genial, madre mía, eh, mira, esto nos alumbra. Gracias, blaze. Gracias, blaze, por alumbrarnos. Como veis, son suicidas, bueno, suicidas, suicidas. Y esto habrá que pillarlo también. Cuidado, cuidado. No me queméis la mesa de crafteo, chaval. Qué poca vergüenza que tienes tú, eh, majadero. Toma, toma, le he dado tres, eh. Vale, se ha fallado ya. ¿Dónde vas, crack? Toma, pa' ti, campeón, pa' ti. Muerto. ¡Uh! Hasta ha abierto la puerta y todo. Qué crack, ¿no? A ver que estoy muy nervioso. Porque la muerte... ¡Uh! Un desto de blaze. Sí, señor, entramos ya. Madre mía, pues me acabo de salvar. Vale, tengo el pico, ¿no? Para romper el spawn que me he fijado que aquí había uno. Bueno, perfecto. Pues no lo cargamos. Tardamos bastante con el pico de madera. Creo que es porque estamos en la escalera. Si subiéramos, pues creo que sería todo más rápido, ti. Pero bueno, a ver que... ¿Dónde está aquí la peña? ¡Lol! Aquí hay demasiado, eh. Vale. De momento... ¡Ah! ¡Sopla! ¡Sopla! Vale, no tengo mucho para soplar, la verdad. Pero lo que tengo es... ¡Bolitas! ¡Ah! De nieve. ¡Joder! Esto está... ¡Que arde! Nunca mejor dicho. No, hombre. No, no, hombre. No, no pasa nada. ¿Quién dijo que esto iba a ser fácil? Yo no. ¡Lol! Yo no. Yo no lo dije. Yo dije que el juego iba a ser... complicado. A ver, amigo. ¡Muere! Se supone que con las bolas de nieve es bastante más fácil. El problema es... que han venido un montón. Es complicado, ¿eh, gente? No me lo creo, tío. No me lo creo. ¿Por qué no le he dado? En fin. Morimos de nuevo. Segundo respawn. Y... No pasa nada. Ahí está. Le hemos dado otra vez. Muerto, gente. Uno menos. Vale. Sí, señor. ¿Cómo me he cubierto, gente? ¿Cómo me he cubierto? Vale. Pillamos esto. Nos cubrimos. Vale. Tranquilidad. Tranquilidad. Vamos a pillar los regalitos. Bueno. No están mal. Al menos, mira. Podemos hacernos ahora... ¡Uy! No me ha dado esa... ¡Ah! ¡Joder, qué susto! Digo, no me ha dado esa de milagro. Pues toma. En toda la boca, amigo. En toda la boca. Vale. Aquí no vamos a poder bajar. Así que vamos a tenerlo complicadete. Vamos a tener que usar la astucia... ...de pegarnos una buena leche. Vale. Una vez hecho eso, tenemos que ir a la otra zona. Aunque antes habría que matar al tonto de ahí, ahí. Que al final hasta me matará el pringao. Un blaze menos. Por cierto, tengo dos varas de blaze, gente. Así que guay. Espero que estéis disfrutando. Porque de momento... ¡Fácil! ¡No es! En fin. Vamos rapiduti. ¿A qué? A hacernos un pico. Un pico ya en condiciones. ¿Vale? Y ya de paso... Vamos a hacernos también una espadita. Yo creo que... Mola. Y más que una espadita me voy a hacer un hacha. ¿Por qué? Porque yo estoy mal de la cabeza y soy Kratos. Joder. Es que se necesita algo más. ¿Alguna explicación más? No, no. Tenemos... Seguimos con palas. Seguimos estando bastante mal, la verdad. Pero bueno. Lo bueno es que tenemos más bolas de nieve. ¡Más bolas de nieve! Eso es lo que me hacía falta, tío. Más bolas de nieve. ¡Más bolas de nieve! Vamos a pillar otro poquito de tierra también ya de paso. Vale. Genial. Pillamos toda la nieve. Y ahora sí que sí. Nos largamos. No con la tierra, porque la tierra seguramente escasea. Vale. Perfecto. Estamos... Iba a decir a salvo, pero nada más lejos que la realidad. De momento esto lo podemos... ¿Lo ves? Es que esto tarda un montón. ¿Por qué? Porque estamos en la escalera, gente. Bueno, aún así... No sé si ha tardado menos o más. No, no, no. Bueno, no, no, no. No los cojones. Me van a reventar. En una de estas me van a reventar. Pero bueno. Cucu. Vale, perfecto. Tenemos más... Bolas de nieve. Tenemos un huevo, ¿eh? De bolas de nieve. Yo estoy muy loco. Y yo soy aquí... Uh, no me ha dado de milagro, tío. Yo a él, en cambio, sí que le he dado bastante, ¿eh? No hay más nadie. ¿Segurito? Segurito. Sí, señor. Pues tenemos más recompensitas por aquí. Más piedras y más palos. Y un caparazón de shulker. ¿Para qué no servir? Uh, y esto también. Que no me mate ahora el pringado ese, ¿eh? No, ¿eh? No. Compañero, no me vaciles tanto. Ahora. Vale, es que creía que no le estaba dando, pero sí, sí que le estaba dando, gente. Sí que le estaba dando. Vale, podemos hacer una cosa y es morirnos. Le dirás, Pablo, que pesimista eres tú con la vida, ¿no? Pero sí, lo digo en serio. Podemos morirnos. Porque sería lo mejor incluso, ¿no? Teniendo en cuenta. Sí, yo creo que... Buenísima. Pero mira, ya estamos más cerca de la muerte. Eso está bien. Vamos a dejar aquí todo, ¿vale? Vamos a leer tranquilamente el librito. Dejamos todo y... Venga, vamos a leer el librito de la muerte. A ver qué pone aquí. A ver, página 1 de 2, página 2 en inglés. Bienvenido. Espero que... Que esté onpaya. Vale, para empezar la aventura. Sí, sí, estaba calentito. Me he puesto. ¡Ah! ¡Sopla, sopla! Los próximos libros que encuentres, léelos. Ahora, diviértete. Ay, en fin. Da igual, aquí lo tenemos en inglés. En fin. ¡A tomar por culo el libro! Y yo también... Vale, me invito lo rápido que he muerto. Fijad la noche cómo se ve en este juego, ¿eh? Cómo mola. Y con los shaders también. ¡Woohoo! Vale, vamos a craftear un poquito. Ahora sí, con este cofre y este caparazón de shulker, por ejemplo, nos hacemos una caja. ¿Y con esta caja qué podemos hacer? Bueno, pues cositas, cositas interesantes. Eh, que guardar objetos. Ya está, tampoco hay mucho más. Tenemos 23 de... Vale, tenemos 23 de esto. Curioso. Por cierto, ahí hay telarañas. También es curioso eso. No las voy a romper porque total, no... O sea, se caerían de todas formas. Así que... En fin. Vámonos. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Esto qué es? Bueno, antes de nada, felicidades por llegar. Pasa y mira tu hogar. Y un cofre de regalo. ¡Qué bien, ¿no? ¡Qué alegría, gente! A ver... ¡Woohoo! Y han salido cohetes. Increíble. Mira, ahora tenemos un pico de hierro. Bueno, pues mira, es una mejora. Y cuatro pepitas de oro. ¡Ojito, eh! Que no está nada... ¡Me cago en panini! No está nada mal. No está nada mal. Pero me cago en todo lo cagable. Que han salido aquí otros notas. Vámonos. 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 A ver, que no se queme la casa. Que, bueno, no es de madera. Pensando en ello. Y hemos sobrevivido. Hemos sobrevivido. He estado ágil, más o menos. La verdad que tarda un poquito en ponerme las bolas de nieve. Sobre todo la segunda vez. Pero... Bueno, ya no hay blaze. Claro, aquí había blaze antes. ¿Y aquí qué había? Ah, claro. Cohetes de fuego, ¿no? Entonces, a ver cómo funcionaba esto. Yo le daba... Primero salían los cohetes. Uno se ilusionaba. Lo quitaba. Y luego salían los blaze. ¡Ah! Qué gracioso el pablito este que ha hecho el mapa, ¿no? LOL. Cuidadito. A ver, ¿qué tenemos aquí? Lo primero. Esto no me mola nada. Esto que es un ritual. Lee. Vale. Bueno, antes de subir voy a leer, ¿no? A ver, ¿qué es esto? Eh... Página 2 en inglés. A ver, hola a todos. Soy Don PJC, el creador de este mapa. Espero que te lo pases genial. Pero antes de continuar, he dejado varios libros que debes leer para que tengas la mejor experiencia posible. Ok, LOL. ¿Me acabo de teletransportar o soy yo? Vale, sí. Esto está en inglés. Y YouTube, pues Don PJC, ¿vale? Aceptar. Ah, que he conseguido dos libros así por la cara. Ah, y aquí hay otro libro. ¿Qué cojones? Esto está lleno de libros. Vale, a ver, ¿esto qué es? Isla 1, aldeano, ¿vale? Isla 2, creeper, árbol 3, ¿vale? Zombie. Ojo, pues hay unas cuantas... Unas cuantas islas, ¿no? Isla creeper. Tengo ganas de ir al árbol. Sobre todo al árbol. Y al zombie. El zombie es lo mejor, tío. Es lo más divertido el zombie. Guau, y el dragón. El dragón en la leche. Y el enderman, bueno, el enderman no está tampoco nada mal. Madre mía. En fin. Hay algún nivel que no está terminado, como por ejemplo el guardián anciano. Gente, ese no está terminado. Y obviamente esto es para teletransportarse. Le damos a una de las palancas y no teletransportará allí. Ahora podemos salir por aquí o podemos también pillar el libro este. Pero primero, lo dicho. Vamos a leer a ver qué es esto. Reglas del mapa. 1. Dificultad difícil. Lo tenemos bien. Vale, lo tenemos bien. 2. No hagas trampas. No uses ayuda ni nada por el estilo. 3. No te quedes AFK. AFK, ya sabéis, es quedarse quieto. Como por ejemplo esto viene siendo el tema de cuando estás pescando, ¿no? Y dejas una tecla pulsada y tú te vas a cagar. O a dormir y dejas que en la caña de pescar pues pille botín, pille libros y todo el rollo, ¿vale? Eso está prohibido. 4. Sigue el orden de las islas, ¿vale? Que aquí están enumeradas. 5. No destruyas nada a partir de ahora, ¿vale? Vale, vale. A partir de ahora no. ¿Y los spawns no los puedo destruir? LOL. 6. Todo lo que necesitas lo irás encontrando por el camino. Ya sea como recompensa, en confrere escondido o como sea, ¿no? Y puedes craftear lo que quieras. Ok, muy bien. 7. Solo puedes construir para llegar a la siguiente isla. No construyas para saltarte una prueba. 8. Rompe los spawns en cuanto puedas. No te aproveches para obtener más experiencia, ¿vale? O sea que no me puedo aprovechar en dejar un spawn abierto para que salgan más zombies y pillar más de ese recurso y más experiencia. Ok. 9. Haz caso a los carteles. 10. Si eres un yorica y te resulta muy difícil el mapa, puedes agarrar el escudo del cofre que está de esta sala. Pero recuerda que solo tienes ese, ¿vale? No he puesto ningún cofre porque se me ha olvidado. 11. Hay diferentes cofres de Ender para que pueda guardar lo que más te interese. Genial. Hay zonas de puntos... Hay zonas, perdón, de puntos de... Estamos terminando ya, ¿eh? Es lo último ya. Hay zonas de puntos de control. Si mueres, reaparecerás allí, ¿vale? Si muero entonces no reaparezco en el principio. Ok. Eso está bien. 13. Si tienes algún canal como YouTube, Twitch, etcétera, haz vídeo de este mapa para que más gente lo conozca y recuerda nombrarme como creador. Pues sí, la verdad es que el creador ha sido Don PJC. Buen chaval ese tío. 14. Si subes el mapa, está prohibido colocar anuncios. Tanto en los vídeos como si dejas el link de descarga. O sea, en el link tampoco. Eso es todo. Disfruta el mapa y recuerda puntuarlo, comentar y seguirme en Twitter y YouTube. Don PJC, gracias. Vale, y luego lo tenemos en inglés. Ok, madre mía. Pues ha sido un poquito cansino el mapita, ¿vale? Esto ya lo sabemos, así que lo voy a dejar aquí, por ejemplo. Y luego tenemos este de buenas welcome. Vamos a leerlo. A ver qué es este. Este terminará... Uy, este termina súper rápido. Ah, vale, es que este es el que ya tenía yo. Genial. Pues fuera de aquí. Estupendo. Y el otro mapa... Ah, el otro es este. A ver. Trae pa' acá. ¿Esto qué es? Configuración del juego. Las hojas deben ser fijas. Además de esconder lo que hay detrás. Gráficos rápidos. Chum mínimos 8. Recomendado 12. No más de 54. Ay, ¿y qué más decía por aquí? 2. Si tienes Optifine puedes activar iluminación dinámica. Eso hace que al tener una antorcha en la mano, vayas iluminando... Iluminando. Muy bien, es que los puntos y tal no caben. La opción está en gráficos. Siento ser tan pesado, pero es por tu bien. Por cierto, ya te has pasado por mi canal. Vale, y bueno, esto en inglés. Ok, pues estupendi. Estupendi. Vamos a subir o subimos por el otro lado. Vamos a subir por este lado, ¿no? La verdad que está guapo esto del teletransporte, ¿eh? Sí, 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 sí. Vamos a dejar, por cierto, todos los libritos aquí porque ya no me interesan. Y escucho zombies. Me da esto bastante miedo. Otro libro. Leed, ¿vale? Mira, lo puedo voltear. Vamos a leerlo. ¿Qué pone aquí? A ver, ya no queda esperanza. Estoy infectado. Solo es cuestión de tiempo. Bueno, ahora lo leo. Y luego por aquí... Uy, 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 uy. Esto está plagado. Esto está plagadísimo, gente. Lo vamos a dejar aquí, pero ojito para el capítulo que se viene. Por otra parte aquí que tenemos, tenemos otro libro que vamos a leer. A ver, ¿este cuál es? Uy, chaval, una cara en plan llorica, en plan triste. ¿Qué pasa aquí? Uy, ¿y esta vaca? Almudena. Uy, Almudena, te voy a avisar ricamente. A ver, ¿esto qué es? Esta es mi única vaca. Almudena. Le puse el nombre de mi difunta mujer. Uy, qué cosa más rara. Almudena. Me ha estado consolando durante mucho tiempo. Espero que ningún mamón la mate. Pues no podría soportarlo. Ya fue suficiente el perder a Reymundo. Reymundo, vale, el novio, ¿no? Imagino. O a lo mejor el hijo del nota este que me habla. Y bueno, esto en inglés. Ok, vale. Y el otro, esto, maldición. Se llama el título. ¿Lo veis? El título del libro se llama maldición. Ya no queda esperanza. Uy, esto me suena. Ya no queda esperanza. Estoy infectado. Solo es cuestión de tiempo. Me convertiré en un zombie. Pero antes debo encerrarme para no hacer daño a lo que más amo. Ojalá alguien pueda curarme. Y ya está. Vale, o sea que se ha encerrado para no afectar a nadie. Igual a lo mejor Almudena, ¿no? ¿Y esto qué es? A ver, al pulsar aparecerá el dueño. Elige solo a uno. Aquí pone lo mismo. Vale, pues ahí tenemos uno. Tengo que elegir uno. ¿Y cuántas posibilidades tengo? Vale, ocho. Ocho más. Estupendo. Pues me lo puedo cargar. ¡Muere! ¡Muere! Vale, dos y tres. Vale, de tres golpes me los cargo. Madre mía, esto está plagadísimo, gente. Vale, vamos a ver qué hay en los KOF. Me da mucho miedo esto. Espero que se escuche bien. Pero bueno. ¡Uh, lala! Esto ya está mucho mejor. Tenemos tres de carbón. Tenemos más roca. Por si alguien lo dudaba. Creo que es demasiada roca. Igual debería haber puesto otros tres de carbón, ¿eh? Creo. Me lo apunto. Luego tenemos tres de cuero. Ojo, con tres de cuero, ¿sabes lo que me puede hacer? ¡Una mierda! Exacto. Pero si mato a la vaquita, ¿qué puedo hacerme? Más cuero. Si me da cuero. Claro, a lo mejor no me suelta cuero. De momento voy a dejar viva. ¡Uh, este es Reymundo! Reymundo murió, gente. Pues me lo voy a guisar y me lo voy a comer. Vamos, que soy como un campeón. Vale, tenemos por aquí también plantas y más cositas. Bueno, esto es lo primero que es lo que me voy a poner, chaval. Ahora ya estoy en modo... Y si saco el hacha, ya estoy en modo God of War. God of War, chaval. God of War 2018. A tope. Sí, señor. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí. Espero que os haya gustado este primer capítulo. Espero que lo votéis si ha sido así. Mira, y rompibilidad 3, además. Ya podremos romper los spams más fácilmente. En fin, lo dicho. Espero que os haya gustado. Espero que también me comentéis qué os parece de momento. Y esto, esto queda bastante todavía. Que continuar, ¿vale? O sea, ya os digo que tenemos... Tenemos la isla Creeper junto con el árbol que están en su cabeza. Que en el próximo capítulo llegaremos ahí. Va a ser una locura. Luego tenemos también el tema del zombie que se me olvidaba. Luego del zombie tenemos el pez este extraño. El anciano este. Pero ese no está hecho. Y ya luego tenemos el Enderman y el dragón. Que sí que están hechos. Y es una locura. Pero ojo, es que antes de llegar al Creeper tenemos los esqueletos. Así que habrá que asomarse. En fin, lo dicho. Muchísimas gracias por verlo. Un saludo. Y Almudena, tú espera ahí. Que el horno creo que está por aquí. Sí, señor. Además un horno de calidad. Uy, uy. No voy a cocinar yo nada ahora. En fin, muchas gracias por verlo. Por votarlo. Y por apoyarlo. Un saludo. Y hasta más ver. Adiós. 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 Adiós.